Es el rey de los Andes, Chimborazo, desde el corazón del mundo, Ecuador, aquí estoy, el indio cantor de América, Angel Guaracán, vaya mi cariño grande. Y vamos a celebrar el honor mástico de Angel Guaracán, cada once de febrero, vamos arriba. Carambas, pero carambas, muriéndome estoy por vos, carambas, pero carambas, muriéndome estoy por vos. En el día estoy pensando y digo dónde estarás, en la noche estoy soñando, soy yo que estás junto a mí. Cuando paso por tu casa siempre me acuerdo de ti, asómate a la ventana, ay Lolita de mi amor, Quiero decirte unas cositas del corazón. A ver, a ver, a ver, aquí viene para todas las cuantas. Tal como decía en Apocalipsis, esto es, el Internacional. Cuando me vaya muy lejos, llevaré en mi corazón, cuando me vaya muy lejos, llevaré en mi corazón. Merceditas de mi vida, tú eres como una flor, acordarás de Juan Rita, de los días del pasado. En silencio yo te quiero, en silencio yo te amo, en silencio yo te quiero, en silencio yo te amo. No te das cuenta Juan Rita, porque no te digo nada, acaso porque soy pobre, tú no me vas a querer. Sí, en silencio yo te amo, en silencio yo te amo. No te das cuenta guambrita porque no te digo no ¿Acaso porque soy pobre tú no me vas a querer? Raz, Raz, Salvador, el rey de la música nacional